Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer le decía que el famoso penacho de Moctezuma podría regresar a México siempre y cuando se cumpla el condicionamiento de Austria para su préstamo. Este carruaje lo utilizó Maximiliano de Habsburgo en el siglo XIX. Está en el Museo del Castillo de Chapultepec. Austria lo exige, entre otras piezas, como condicionante para prestar a México el penacho de Moctezuma. El penacho de Moctezuma se encuentra en Viena, Austria. Moctezuma Socoyotzin lo regaló a Hernán Cortés pensando que era Quetzalcóatl. Ahora México negocia con Austria el préstamo del penacho. Y finalmente también falta arreglar cosas como muy técnicas, muy administrativas, pero que son importantes en estas piezas invaluables del patrimonio del mundo. Yo no diría el patrimonio nacional, como son los transportes, los seguros y todas estas cosas que tienen que ver. Y ahí, por supuesto, Austria lo ha dicho claramente, lo repito, que no es su disposición de volver el penacho completo. Este carruaje era el vehículo que transportaba al emperador austriaco Maximiliano y a su esposa Carlota en el año de 1864. De ahí su importancia e interés de Viena. Y por su parte, el penacho de Moctezuma es de gran estimación para los mexicanos por sus raíces prehispánicas. Y entonces el gobierno mexicano prestaría esa pieza en condiciones de recuperarla, igual que los austríacos prestarían el penacho en condiciones de recuperarla. Se dice que las autoridades europeas desconfían del tiempo que pudiera permanecer el penacho aquí en México, así como también de sus métodos de conservación. Y Cadena 3 buscó otras voces y opiniones. Fuentes extraoficiales informaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo advertencias a museos e instituciones de cultura en México. Les prohíbe tocar el tema a cualquier miembro de Conaculta o funcionario público. No obstante, la Cancillería también se niega a hablar. Dice que para no entorpecer las negociaciones con las autoridades austriacas, quienes prestarían temporalmente la pieza original. Porque es algo nuestro, ¿no? Aunque ya pasaron muchos años, se hicieron negociaciones y demás, pero yo sí creo que nos pertenece a nosotros históricamente. Yo creo que este hermetismo en otra época y esto utilizarlo como banderas del nacionalismo, pues tienen que ver con otros momentos de la historia de México. Hasta ahora el Senado mexicano ya presentó el punto de acuerdo y solo se espera la resolución del Parlamento Austriaco para realizar el intercambio. Cadena 3 Noticias Atalo Mata Otón Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.